Terrible escándalo de Terelu Campos rompe su silencio tras el adiós agridulce de Sálvame, ¿no? Bueno, pues indirectamente Terelu Campos ataca a la Marea Azul, que sabe que la Marea Azul, entre todas las fuerzas que hemos hecho, pues hemos conseguido que cierre en Sálvame, ¿no? Y dedica unas palabras a lecturas y también entiendo yo que a la Marea Azul, y no me equivoco, porque mirad las palabras que dice, había mucha gente esperando como alimañas, fijaros como dice, las mismas palabras que Rocío Carrasco, alimañas, el final del programa para sentirse vencedores. Yo jamás me alegraría de quitarle el trabajo a nadie, y menos a tanta familia. En Sálvame me volví a enamorar. Aquí conocí a dos de los hombres más importantes de mi vida, mi amigo y director Raúl Prieto y Quique Calleja, al que amo con locura. Haberme peleado y luego sentirme tan feliz de reconciliarme con Alberto Díaz, me hace tener un sentimiento muy bonito hacia él. O sea, está llamando Terelu Campos a la Marea Azul, porque aunque no la mienta, sabe que hemos sido con nuestra fuerza, la que tenemos, la que hemos conseguido que cierre en Sálvame, porque tanta presión hemos hecho, que han bajado tanto a la audiencia. O sea, ahora nos culpa a nosotros, indirectamente, llamándonos alimañas. Alimañas son todos los de Sálvame, pero ¿qué me está contando la Terelu Campos? Venga, hombre, ¿pero qué está contando la Terelu Campos? Si lo que tienen se lo han buscado ellos, ellos solitos. Gracias comunidad, nos vemos en próximos vídeos y suscríbete si no estás suscrito.